Bueno, heraldos, último día del año, vamos a ver las novedades de esta semana. Hoy, hoy os quiero con calma. Hoy, en la mesa, sentaos, os quiero tranquilos. Os quiero cenando como vamos, ¿eh? O sea, con calma, sin discutir con tu tío el borracho, sin pegarte con tu cuñado o cuñada. Os quiero relajaos. Lo que sí os quiero es pensando en cómics. Y como no, ¿dónde los tenéis que comprar? O sea, galactuscomics.com. Os digo una cosa. Hay mucha gente que ve los vídeos. O sea, mucha gente. Somos un nicho de mercado. Tampoco mucha gente. Considero que somos bastantes. Pero hay pocos compradores. Hay gente que ha comprado y no ha vuelto a comprar. Hay gente que nunca ha comprado. Bueno, oye, no sé si el que ha comprado y no ha vuelto a comprar es culpa mía. No sé si es porque no soy la tienda más rápida. Sí que la que más caño le pone. Bueno, no sé. Hay que decir las cosas como son. Que yo, si tú pides a las novedades del jueves, te llegan, ¿eh? Ojo, si tú me pides lo que vamos a ver ahora, lo del jueves, el jueves lo tienes en tu casa. Si lo del jueves, el jueves lo tienes en tu casa. Eso no hay ninguna duda. Pero hay cositas que, bueno, a mí a veces me llegan como son. Igual no te tendría que decir, te tendría que engañar. Pues no, no es el sitio donde te vamos a engañar. Es el sitio donde te llevan las cosas como son. No seré perfecto, pero te cuido todo, vamos, como si fuera... Lo cuido con mi vida. Lo que sí necesito es que la gente compre. Es necesario. Diciembre para mí no ha acabado. Estoy a día 29. Me quedan dos días. Poco se va a vender ahora en dos días. Con suerte 100 euros. Es peor que noviembre. Así que sí que, mira, enero que es algo que tenga que ser. Necesito calma, eso sí. Necesito tranquilidad. Pero necesito que apretemos. Y no necesito que apretemos los que compran, que compren más. Necesito que la gente que sigue el canal, que estéis aquí conmigo, que os haga compañía, que hagáis alguna comprita de vez en cuando. ¿De acuerdo? ¿Tenéis vuestras tiendas? Seguís comprando en vuestras tiendas. Pero de vez en cuando una compra en Galactus será bienvenida. Bueno, vamos a las novedades. Sin mucho lío. Esta semana, ¿qué tenemos? Grapas. La semana pasada y esta, FCC no ha sacado nada. La semana pasada sacaron cuatro cosas. Esta semana tenemos de Dolmen el de Mitec. Que no sé si se ha retrasado. O sea, cuando yo lo he mirado no estaba retrasado. Pero no me fío mucho de que esto salga el día de las grapas. Si sale mejor. Porque así ya lo puedo hacer. Tengo uno vendido, puedo hacer el envío. Y nos olvidamos. Pero vamos, que tengo mis dudas todavía. Sabéis que Dolmen retrasa mucho. Bueno, tema grapas. Estamos con la caída de X. No me he podido leer las grapas del mes pasado todavía. Bueno, de este mes. Las tengo aquí pendientes. Las tengo aquí justo aquí. Aquí las tengo para leérmelas. A ver si puedo echar un vistazo a un par de ellas. Y al evento en sí. Que no me he leído el evento. Y bueno, ya os contaré. Pero bueno. Que de momento estamos con evento mutante. Veneno. Ultimate Invasion. Última grapa. Y empezamos con ultimate de nuevo. En grapa. El otro día cuando salimos. Con el tema de ultimate. O sea, con el tema de... Perdón, de... Lo diré. Bueno, con la esta de Parini. Que no me sé que es justo encima. Me pongo a mirar un... Un WhatsApp. Y ya se me... Me va unnubir a la mente. Decía. Va a salir ultimate en grapa. Ahora estamos locos. Bueno, es que ultimate ha vuelto. De momento está bien. Ya veremos cuando salgan las nuevas series. Si merece la pena o no. Claro. Eso hasta que no las veamos. Pues no podemos hablar. El nuevo número de Straczynski. De Capitán América. Bueno. Por cierto. Aquí parece como si fuera un 2. ¿Verdad? No, no es un 2. Pero aquí. Ahí parece. Capitán América. La nueva serie. Por cierto. Todos los números 1. Lo sacan ahora en un precio bueno. Que por cierto. La grapa de Conan que sacaron. No te voy a ir justo hablando con un... Con un colega. Me decía. Es que la 0 es la grapa del Comic Free Day. Que digo. Que cabrones. O sea. Yo esa la tengo. No la había leído. La tengo. Creo que la tengo aquí. En las cajas de aquí. Creo que no me la he llevado todavía. Pero es en plan de. Tío. La grapa gratis. Que ya no la traes a España. La estás incluyendo en los cómics. Coño. Incluya el cómic. Aunque la vas a cobrar. Pero. Joder. No hagas. O sea. No las vendas a 1.50. Joder. O sea. No es tan cutre. Bueno. Sin más. Hay que les cobran por todo. Las grapas gratis. Que sepa que las paga las tiendas. O sea. Que tampoco son gratis del todo. Pero bueno. Que incluyeras. Incluyeras con algo más. Tío. Cutre. Panini. Cutrón. Bueno. Daredevil. El número 1 también. No tengo la portada. No encontrar la portada. No he podido descargar la portada. Bueno. Igual se hubiera mirado otras tiendas. Pero bueno. Yo no. 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 No me preocupa mucho. La verdad. Posiblemente. Este. 2.38. Puede que sea agarapa doble. También con precio bueno. Bueno. Por el precio. Que tiene. Según te sea agarapa doble. También. Número 1. En plan. Oferta. Es que es absurdo. Porque luego vas a clavarle al siguiente. Número precio oficial. Pues el comprador. Que la compra. Porque es barata. Ya la segunda dice. Hostia. Es que esto no es tan barato. Toma un poco. El engañado. Doctor extrañado Mackay. El increíble Hulk. Esto es un pepino. Esto está. Esto está. Que flipas. Invencible Iron Man. Guardia de la galaxia 6. Imposibles vengadores. No me lo he leído. Este. Me falta el 5 también. A ver si me leo el 5 y el 6. Que aquí igual acaba el arco. Si no empieza uno. Acaba el arco. Yo creo que acabará aquí el arco. Imposibles vengadores. Inmortal patrulla X. Que. Ojo. Patrulla X. Inmortal patrulla X. Muy bien. Leyendas de la patrulla X. Esto tiene que molar un huevo. Bueno. Digo que patrulla X está muy bien. No me he leído el último número. Bueno. Hay que leerse el último. Pero las anteriores. Antes de la gala infernal. Esas últimos arcos. Están brutales. Esa es la verdad. Espectaculares. Motéis de Fantasma y Lobezno. Esto de momento. Es una movida rara. Porque es como. Es como que pasó hace años. Y te lo ponen ahora. Pero está guay. Mola. Es otro fantástico. Se tapa brutal. Los Vengadores. Estos Vengadores. Vale. La serie actual. Es que con los imposibles. Y con esta. Es que me hago. Me hago. Me hago un lío. Me flipas. Masacre. Creo que es el último número. Esto yo me he leído. Y no está mal. Pero yo. La verdad que no lo recomendaría. O sea. Sin más. Está bien. Pero es que. Grapas dobles. Bueno. Esta es un poquito más de una grapa. 3,80. O sea. Una grapa y media. Pero yo que sé. Yo no me gastaría el dinero en esto. Yo personalmente. O sea. Me lo leo bien. Pero no me gastaría. Esto. Esto. Ahora mismo. Esto es como. Sabéis que esta se murió. ¿No? La Missy Marr se murió. Esto es un poco. Ha durado. Es que realmente no ha durado. La muerte. Es que. Es que no. Se ha muerto. 10 días. Ni eso. O sea. Es un poco absurdo. Bueno. Sin más. Patrulla X. 26. La caída de X. El número 2. Predator vs. Lobezno. El otro día decían que esto está bastante mal. Que es muy malo. Yo no me lo he leído. No puedo opinar. Superior Spiderman. A ver que tal está. El Superior Spiderman. El original era muy bueno. Luego sacaron otra. Después hace 4 o 5 años salió. No estaba mal. Pero no era el Superior Spiderman anterior. Vamos. Que. A ver. A ver que. A ver que hacen con esto. Era Somos Spiderman. Y el Inmortal Thor. A mí no me ha gustado la anterior grapa. A mí. La tengo. La tengo aquí. También la mismo. 2.50. Esto es el engañado por 2.50. Ahora 3.30. ¿Vale? O sea que esto era grapa doble. Esto es una grapa. Bueno. Aquí igual. Haces un poquito más el engaño. ¿No? En plan de. Si son 50 céntimos más. Y un poco pájaros. Pero bueno. A mí no me gustó. Ojo. Que a mucha gente si le ha gustado. Y le ha flipado. Mi opinión es. Mi opinión. Lo que me ha pasado a mí. Vale. A todo el mundo ya sabéis que no. Esto no funciona. Igual para todos. Pues nada. No me despido el año de vosotros. Porque. Vamos a hacer un directo. En Java Comic. Ahí nos despedimos. Ahí os. No sé. Bueno. A saber lo que hacemos. Ya sabéis que no vamos sin. No hay plan. No hay plan más que estar sentados en una silla. Diciendo cosas. Pero bueno. Despediremos el año. Estaremos un poquito con vosotros. A las 11 de la mañana. Como el domingo anterior. Bueno. Estaremos o estaré. Yo no sé. No sé. No tengo muy claro. Qué va a suceder. Así que lo he dicho. Comprad en Galactus Comics. Siento la chapa al principio. No es recomendable en un vídeo de YouTube. Blablabla. Pegar la chapa al principio. Pero joder. Yo qué sé. Estás todos los días conmigo. Me estás todo el día viendo. La verdad que estoy cansado de no pagar dinero. Porque este mes ha sido. Diciembre ha sido duro. Ha sido duro. Porque ha habido mucho curro. O sea. Fíjate. Se ha vendido menos. Y he currado tres veces más. Los cofres. También las roturas. Ha sido todo. Se han juntado a los astros para mal. No para bien. No pasa nada. Ya estamos en enero. Ya un mes normal. Pues bueno. Ya será otro rollo. Pero bueno. Que sí que hace falta eso. Intentar ya conseguir. Que no sé si he perdido pasta. Todavía. No me han cobrado las facturas. Pues espero no haber perdido pasta. Espero haber pagado las facturas. Y que haya sobrado algo. No todo tan claro que sobre algo. Pero es que hace falta un poquito de dinero ya. Ya hace falta ganar dinero para decir. Joder. Ya está. Ya merece la pena. Merecido la pena. Continuamos. ¿Vale? Y. Esto depende de los que me veis. Realmente. O sea. Es que esto no es. O sea. Vendo cómics. Tengo tienda de cómics. Si no compréis cómics. Pues no. No llegamos. En fin. Que muchas gracias. De todas formas. A todos los que compráis. A todos los que apoyáis el canal. Aunque no compréis. Bueno. Pues el apoyo. A veces moral. También. También. Nos vemos luego en el directo. Hola. Venga. Venga.